¡Hola! Buenas tardes. Vamos a seguir con las recetas y vamos a seguir haciendo una dulce. Hoy vamos a hacer croissants rellenos de chocolate. Los ingredientes van a ser una masa de hojaldre, nocilla. Aquí tenemos nocilla sin lactosa y normal. Eso ya a vosotros. Lo que vamos a hacer es extender un poquito la masa con el rodillo. Ahora lo que tenemos que hacer es cortar las espinas para dejar lo que es la hoja cuadrada. Si la hoja fuera cuadrada no hacía falta que recortaramos las espinas. Y ahora vamos a cortar la última ya. Y ahora vamos a cortar triángulos pequeños, porque vamos a hacer unos croissants pequeños. Bueno, ahora ya hacemos los triangulitos y vamos a darle la forma y amellanarlos. Y ahora lo vamos a doblar. Hacemos un corte siempre en medio. ¿Vale? Ahora os explico por qué. Al enrollarlo, vamos a estirar las partes para afuera. Esto puede que a lo mejor lo haya echado demasiado. Y los enrollamos. Así. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Hacemos el corte. No muy grande. Y volvemos a rellenarlo. Bueno, terminamos que este ya es el último. Lo envolvemos. Y solo queda meternos al horno. Ahora vamos a batir un huevo porque luego se lo vamos a untar los croissants antes de meternos al horno. Bueno, vamos a colocarlos bien y vamos a dejar espacio suficiente. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos los croissants para merendar. Con un buen café, un buen chocolate o simplemente un vaso de leche. Espero que os gusten. ¡Vale! ¡Vale!